La gente de Guerrero Saludito 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 Buenas noches La gente Sacada La gente de Guerrero Saludito Se llama Se va a durar Vamos a hablar Esta canción Esta canción Dice más o menos Si compadre Suéltala Con el compadre Dicito Ahí está subiendo Y esa Con el compadre Fija Con el compadre Con el compadre Fija Y esa Con el compadre Y se ha quedado Aquí en este camino Para mí Estaba muriendo mi alma Y bajo el suelo se vacío en ti Se volvieron por nada Porque yo era mi hija con lo que deseaba Porque yo vengo con toda la ciudad Aquí Estaba muriendo mi alma Y bajo el suelo cada día más El cielo de mi esperanza Es solo El que entiendes a mí El que no puede no persistir El que no hay otro señor Como me guste con tu semana Como me guste con tu semana El que 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 me guste con tu semana Y bajo el suelo cada día más El que me guste con tu semana 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias!